¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a enseñar cómo paso de 0 a 100. Vamos a hacer una transformación, pero un look casual. Obviamente ahora estás viendo el resultado final, así que si quieres saber todos los detalles de la transformación, el pelo, el maquillaje, todo, ya sabes, ¡sigue mirando! Vamos allá con mi signature look. Vamos a empezar con el pelo. Siempre suelo hacerme un moño, no sé, me es más cómodo y tengo el pelo recogido. Acordaros que el look de hoy va a ser casual, pero con maquillaje para que nos veamos espectacularmente divinas, pero casuales. No os preocupéis por ese pelito blanco que veis por ahí, luego nos encargaremos de él. Una vez me he hecho la cola, lo que hago es coger esta gomina de aquí, este gel sellador. Es de la marca Eco y me encanta porque te deja el pelo sellado, bien bien pulido y se seca. Y cuando se seca no te deja el pelo como si tuvieras un casco, ¿sabes? Al día siguiente me levanto y tengo el pelo como si nunca me hubiera echado el producto. Cuando ya tenemos el cabello peinado y todo bien fijo, vamos a utilizar este producto de aquí de L'Oreal, que sabéis que me encanta, lo habéis visto en muchos de mis videos, y vamos a tapar esa cana que tenemos aquí. Este truco me encanta para los días que no me he pintado el pelo, simplemente te echas el spray y eso se va en cuanto te laves el pelo, pero va muy bien para un last minute emergency. Ahora simplemente me hago el moño así como veis, y siempre suelo hacerlo como que el moño me quede un poco por encima de la oreja, de esa manera como que te levanta la cara. Y le pongo el scrunchie, que estoy obsessed últimamente con estos scrunchies, pero ya vais a ver que los voy a cambiar porque después me di cuenta que tenía todos estos y pegan mejor con la camiseta. Así que voy a ponerme el que queda bien. Ahora voy a coger otra vez el gel y vamos a peinar estos baby hairs, que sabéis que es algo que me gusta hacer porque hace que el look se vea mucho más pulido, y a la vez, si tienes un problema de entradas, pues podemos disimularlo así como veis. Os echáis el spray y os peináis los pelitos, y eso va a hacer que se disimulen. Ese spray lo tenéis en mi perfil de piquer, y la verdad que os digo que vale la pena tenerlo, nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Bueno, una vez tienes el pelo como te gusta, vamos a por el maquillaje. Voy a ponerme esta crema hidratante de e.l.f. Tenéis que tener la piel súper bien hidratada y preparada antes del maquillaje si queréis tener una base que se vea como vuestra piel. Es muy importante. No importa si tienes piel grasa, piel seca, lo que sea, tienes que hidratar la piel. Ahora estoy poniéndome una de contorno de ojos para hidratar bien esa área, que suele ser un poquito como seca, y vamos a empezar con la base. ¿Os acordáis que os dije que me había comprado la Born This Way en el tono incorrecto? Bueno, pues ya lo cambié. Y este es el tono Sand. Es el mismo tono que tengo el concealer de la misma marca. Y me queda literalmente perfecto a mi tono. Así que vamos a ponernos una o dos capas de esta base. Me puse dos porque la primera, como veis, todavía se ve un poquito la rojez de mi piel. Así que me puse dos. Y me encanta esta base. Es una de mis favoritas. Sabía que lo iba a hacer, pero lo he comprobado hoy. Ok, aquí fue cuando me di cuenta de que no había grabado cuando me apliqué el contour. No os preocupéis. Solamente me puse este producto de Makeup Revolution, que es el que siempre uso, y me lo puse en esta parte de aquí, como ya sabéis que se tiene que hacer, y lo difuminé. Nada más. Ahora estoy usando el concealer de e.l.f. Y lo vamos a poner, como ya sabéis, difuminándolo con un Beauty Blender húmedo. Es muy importante que difuminéis bien para que se vea todo parejo. Ahora voy a coger la brocha que usé para difuminar el contour y voy a difuminar un poquito el borde aquí. Porque ahora que hemos puesto el concealer, como que se ve el borde. Entonces estoy difuminando para que no se vea. Vamos a sellar con los polvos de Morphe. Son mi compra más reciente en el tono Brining Pink. Y me encantan. Son súper, súper finos. Y este tono como rosado, siento que hace que se vea muy iluminado la parte de abajo del ojo. Me encanta. Y voy a hacer un truquito. Con esta esponja triangular voy a marcar el perfil de la nariz para crear como un pellizco, digo yo siempre. Y que se vea más fina y perfilada. Es una técnica que estoy haciendo hace poco, así que tampoco soy una máster en eso. Pero la verdad que me gusta como se ve. Voy a ir implementándola más para mejorarla. Una vez tenemos ya el polvo en las partes que queremos iluminar, vamos a coger este polvo de e.l.f. Que es un finishing powder. Sabéis que un dupe sería el NYX hashtag no filter, que siempre os digo, porque sé que siempre está disponible en muchos lugares. Lo vamos a poner en todas las partes que no hemos puesto este polvo de Morphe. Y ahora vamos a por el bronzer. Voy a utilizar este de Hourglass con esta brocha que me encanta. Es de Sigma. La voy a poner abajo en la caja de descripción porque siento que aplica el bronzer súper flawless, súper difuminado. Vais a ver. Me encanta, me encanta, me encanta. Y este bronzer en persona hace que se vea el rostro iluminado como con partículas doradas tipo J-Lo. Es espectacular. Así en cámara no lo coge, pero en persona se ve increíble. Bueno, vamos a por los ojos. Voy a coger este bronzer de la paleta de PUR y vamos a ponerlo en todo el párpado con una brocha de difuminar. Sin obsesionarse mucho. No hace falta que se vea limpio, pero que coja todo el párpado. Ese color me encanta. Se ve muy natural, pero le da un toque muy bonito al look. Como es un look casual, no vamos a poner pestañas postizas. Voy a utilizar la máscara de L'Oreal y vamos a poner una o dos capas hasta que tú veas que se ven bien bonitas. Y ahora vamos a coger una brocha más pequeñita y con la misma sombra vamos a ponerla aquí debajo para darle un toquecito extra. Yo, honestamente, casi nunca me lo pinto las veces que me hago este look casual, pero hoy lo quería hacer un poquito más formal y la verdad es que me encanta. No nos olvidemos de las pestañas de abajo. Bueno, y ahora os voy a enseñar un producto que he descubierto esta semana increíble. Es el, no sé cómo se llama, lo voy a poner abajo en la caja de descripción, pero es un gel para las cejas de Benefit, si no me equivoco. Y mirad cómo sin maquillarlas, simplemente poniéndole este gel, mirad la diferencia entre una y otra. O sea, me encanta. Cómpratelo. Lo necesitas, invierte, sí, 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 sí. Si eres una persona que no se maquilla mucho las cejas, que le gustan que se vean naturales o que no se le da bien maquillárselas y quiere, pues, que cojan color, cómprate este producto. Ok, ahora que me he quitado los polvos que sobraban, vamos a poner el blush y este me encanta. Lo sabéis, es el más reciente que he comprado, es de Essence. Y vamos a darle un poquitito de rosadito a los mofletes. Bueno, una combinación de labios nueva. Este lápiz de LA Girl, que es nuevo en el tono Bare. Y este labial de la marca de Kim Kardashian, que me encanta. O sea, esta combinación, me encanta. Es perfecta para mí. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. Los labiales son súper cremosos. La verdad que me ha gustado mucho. Lo único que no me ha gustado es que tenía un olor como... ¿Sabes ese maquillaje que compras en las tiendas de disfraces? Que huele a algo. Ese algo es lo que huele ese lipstick. No sé si era el mío o todos huelen así. Pero eso es lo único que me ha decepcionado. Pero el color y la pigmentación me ha encantado. Vamos a sellar todo con un Fix Plus. Este es el de MAC. Y voy a secarlo un poquito con mi ventilador. Además voy a difuminarlo también con el Beauty Blender. Y no se os vayáis, que todavía no hemos terminado. Faltan las joyas. Eso va a hacer que el look casual se vea pum, como arreglado. Como que has pasado tiempo maquillándote, ¿sabes? Estás cómoda, pero te ves súper bien. Estas joyas no son de una tienda en particular. Son que he ido coleccionando con el tiempo. Los pendientes sí son de Windsor. Voy a poner algunas que se parezcan en Picker. Y ya tenemos el look terminado. Bueno, bella, y este es el resultado final. ¿Qué os parece? Así es como me encanta arreglarme para esos días que puedo ir cómoda, pero me quiero ver bien. Por ejemplo, con un look así, por ejemplo, iría al estudio. O iría al centro comercial a dar un paseo. Si quiero verme un poquito más como arreglada. Como habéis podido ver, es un maquillaje súper natural. Es full glam, tiene todo, pero se ve natural, se ve de día. Y obviamente ponerle los aros y las joyas han hecho que esta camiseta, que es simplemente una sudadera, pues coja un poquito de vida, ¿no? A mí me encanta vestirme con pantalones de chándal, sudaderas, camisetas extra extra large. Me gusta el look así como tomboy, pero femenino como esto. Por ejemplo, a la hora de llevar el maquillaje, unos pendientes. Me encanta esa combinación. Así que si te gusta ese tipo de estilo, pues me imagino que este video te va a gustar. Y si no te gusta, si no te gusta vestir tomboy, como ancho, lo que sea, no importa. Porque este maquillaje, este look, sirve para cualquier outfit. Bueno, tengo que decir que estoy enamorada de este lip combo que hemos hecho hoy. Hoy justo me los compré. Este es el LA Girl en el color bear. Y este es el pintalabios de la colección... Este es el pintalabios de KKW en el 1.5. Y me encanta. Creo que va a ser mi combinación favorita porque siento que es el nude perfecto. Como que no llevas nada, pero llevas algo. Así que nada, estoy obsessed con esto. Y tengo que decir que es la primera vez que hago este maquillaje. Es la primera vez que pruebo la base, obviamente. Y la primera vez que me ponía ese bronzer en el ojo como sombra. Y me encanta. O sea, me encanta este look. Lo voy a recrear más veces. Ah, y esto de Benefit para las cejas. O sea, podéis ver que no he pintado. Lo habéis visto que no me he pintado nada en las cejas. Y mirad cómo se ve. Como siempre voy a poner todos los productos abajo en la caja de descripción. Espero que os haya gustado. Si todavía no eres una de mis bellas oveos, pues te invito a que le des al botón de suscribir. Y que me sigas en mis redes sociales. Os mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!